Hola, ¿qué tal? Soy Manuel López Poit. Soy guionista de cómics, por ejemplo, como este, la serie medieval de la espada de Samuel Frasio, de libros de música, como este de los rebeldes del rock, o de libros de ficción, como este de relatos de género negro, Aires de Tormenta, que además tiene una banda sonora. Todos ellos han salido en estos últimos tiempos de confinamientos y pandemia, y están ahí los pobres intentando sobrevivir como pueden. Bueno, simplemente me asomo aquí para darle las gracias a las bibliotecas, a las bibliotecas en general, y a las bibliotecas de Hospitalet de Llobregat en particular, y animaros a todos a que las uséis, a que echéis manos de esa magnífica herramienta que tenemos gratis al alcance de la mano y que nos pone la cultura muy fácil. Y en estos tiempos, la cultura es cada vez muy importante porque es algo que está siendo muy maltratado. Los creadores estamos pasando, como la mayoría de la gente, un mal momento, pero gracias a nuestro esfuerzo y al de todos, estoy convencido que saldremos adelante. Nada más, sobra de todo, desechamos un feliz San Jordi, y a Tutón, salud y molta suerte.